Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno pues Ricardo Monreal, jefe de la Nacional en Coctuemo, aseguró que si no es con Morena no buscará la Jefatura de Gobierno en 2018 y advirtió que les ganará por la buena al referirse a sus compañeros de Morena, Claudia Sheinbaum y Martí Batres, quienes también ya levantaron la mano para la candidatura a la Jefatura de Gobierno. Durante una reunión con los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Lampert, dijo que esta ciudad tiene problemas severos y tenemos que enfrentarlos con mucha inteligencia, pero también con mucha inclusión, pluralidad, tolerancia. Dijo que no puede gobernarse de manera unipartidista, no puede gobernarse tampoco de manera excluyente o facciosa. La ciudad va reclamando la resolución y el aumento de la inseguridad es muy preocupante, entre otros problemas graves. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.